Hola, hola, amigos, espero que me dejan un nuevo video. ¿Se acuerdan el otro día? También estaba recogiendo hojas. Pues miren, hoy también. Y me van a decir, Gladys, andas sin camisa prácticamente. Siento. Pero como no está haciendo solo, entonces aproveché de ponerme... Este es un arbolito que no tiene adornos. No, que ya... Ah, Celeste, Celeste. Les voy a enseñar lo que está haciendo Inmer. Miren. ¿De qué? Miren, lo que está haciendo Inmer. Vaya. ¿Qué era lo que? Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Vaya, baile. Porque está... Entonces lo que le digo Inmer es que él parece arbolito de Navidad. Pero dejo que ya tiraron a la basura. Miren cómo anda de puerco. De cochino. ¿Qué tú estás viendo, Inmer? ¿Qué tú estás viendo? Después del video que hicimos... Este... A poner vijoles. Me tocó ahora jalar y ya por ahí al mar. Ajá. Ahora terminamos. Que hacía falta, ¿va? Sí. Hacía falta. Mira el perrito llega a la par de... Hola. Hola. ¿Por qué no te apurabas tú? Ah, es que... Le voy a descontar el día por 10 minutos de retraso. Ay, discúlpeme, señora. No, no. ¿Cuál? Discúlpeme, el día ya está perdido. Así que usted va a trabajar de gratis. Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. Una pata negra y la otra, Chelita. Y es como un anda calcetín y el otro, ¿no? O anda un calcetín de uno y otro de otro. No, hombre. Es que esto es invisible. Bueno, les vamos a contar una historia hoy de un suscriptor que nos visitó que no les habíamos contado, ¿verdad? ¿De quién? Del tío Pollo. Ah, del tío Pollo. Miren, nos visitó un suscriptor y se vino a visitarnos sin... Sin avisar. Ajá. Primero, sin avisar. Dos, sin conocer. Y este... Fue este... Y tres, no estábamos en casa. Miren, ese día andábamos por San Miguel con mi abuela. Creo que no les he contado acerca de la salud de mi abuela. Gracias a Dios, ha mejorado muchísimo. Pero hay que tenerla en control. Y pues ese día andábamos por el neurólogo. Entonces, yo creo que ya desde que les digo neurólogo, ya ustedes más o menos se imaginan dónde va la cosa. Entonces, este... Y nada, gente. La piernita cruzada ya le... Tipo del pavo de Navidad. Entonces, les cuento. Ese día nosotros andábamos por San Miguel, les decía. Y cuando llegamos a Chilanga... Bueno, yo siempre me bajé en Chilanga a comprar unos plátanos. Porque ya veníamos con mi abuela. Cuando unas personas de las que están ahí... Bueno, ¿qué? Para decirles. En Chilanga todo el mundo me conoce. O sea, todo el mundo sabe quién soy. Entonces, ustedes preguntan por mí y le van a decir por donde vivo. Indiscutiblemente. Entonces, eso creo que ya lo he dicho yo en otros comentarios. En otros videos, va. Entonces, viene el tío Pollo. Así me dijo que lo decían de cariño. Este... Este... Y pasa preguntando por Chilanga. Cuando yo me bajo y me dicen. Gladys, te andaban buscando. ¿Y quién me andaba buscando? Pues no, no sabemos. Son unas personas que no son de aquí. Se nota que no son de aquí. Este... Y te andaban buscando. Y yo. Y me preocupaba los dos. Y yo. Y me andaba buscando. Y yo me vine adelante en la moto, juega. Y yo digo. Sería la policía. ¿Algún investigador privado? ¿De algún crimen que cometí? ¿De la... ¿OFS? ¿De la OSS? Son de la CIA, del FBI, qué sé yo. No, pero... O sea. ¿Saben qué? ¿Qué fue lo bonito? Se los voy a contar en resumen después. Voy a contar historias del principio. Entonces, y... Bueno. Di la vuelta. Luego me dice una muchacha. Ve, me dijo ese carro que está en el parque. ¿Se parece? Me dijo. Vaya a preguntar. Y yo voy a preguntarle. Y le digo. Oiga, disculpe. ¿Usted me anda buscando? No. ¿Me queda viendo? No, me dijo. Y yo. Ah, disculpe. Le dije. Me dijo. Olvídelo. Entonces, y ya. Venía. Este. Ya saliendo de Chilanga. Y yo cuando me llama. Este. Que mi hermana les había dado mi número de teléfono. Porque si no andaban. Pero como que no les caía la llamada. O no sé. Pero ya. Me llaman. Y que estaban en casa de mi hermano. Esto fue el propio 29 de noviembre. Que es el cumpleaños de Gustavo. O sea. Para los que no saben qué es Gustavo. Gustavo es mi sobrino. Es un chelito que sale en videos anteriores. Entonces. Casi no sale con nosotros en los videos. Porque. Él. Y su familia son cristianos. Entonces. Yo no me gusta involucrarlo tanto. En lo que nosotros hacemos. Porque no quiero que el licipote se vaya a descarrear. Y luego me culpen. Y digan. Ajá vos te lo sacabas. O por andar detrás de vos se perdió. Entonces mejor no. Si lo invitamos de vez en cuando. Alguna cosita. Este. Pero. No grabamos a veces. O no. Por no exponerlo. O porque no queremos que las cosas se presten a los entendidos. Va. Entonces. La cosa es que. Llegué. Y llegando a mi hermana. Y cabal. Sácate. Es que ahí estaba el tío Pollo. Con su tía. Su prima. Su sobrina. Sus. Sus personas que lo acompañaban. Y él. Bien. Aventurero. Entonces. Y. Bueno. Me dio un gustazo enorme conocerlo. Este. Mira un momento. Eh. Y. Entonces ahí yo venía y le dije que no me podía quedar porque. O sea no me podía estar mucho tiempo ahí porque traía a mi abuela. Y mi abuela tiene una fractura en la columna. Y no puede estar mucho tiempo sentada. Entonces le dije ya no. Tenemos que ir. Entonces le digo pero si quiere se puede ir con nosotros para la casa. Y cabal. Se vino con nosotros. Y eso fue una aventura de locos. Nos venimos a traer a Papalejito. Después le vamos a preguntar a Papalejito. ¿Cómo se sintió el locos? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces este. Venimos. Conoció a Papalejito. Conoció a mi abuela. Conoció aquí la casa. Eh. Me dijo que no quería grabar. Que lo grabara. Pero. Y le dije yo. Pero yo voy a contarle esto a mis suscriptores. Se los tengo que decir. Estoy obligada a contárselo. Entonces. Lo que les quiero decir. Qué bonito se siente que alguien te busque así. Pero creo que ni mi cruz. Me va a buscar así. De los que venden en paquetillos son. ¿Cuál? Los cruz. Los cruz. Me refiero a mi cruz. Mi príncipe azul. Mi. Mi paleta derretida. El cruz. Cruz Papalejo. Que es don Alejandro Cruz. Bueno. La cosa es que. Les quiero contar que. En mi. O sea. Les estoy contando mi experiencia. Cada uno va a compartir su experiencia. Sí. Entonces. Me caigo afro. Entonces vino. Y luego me dice. No. Quiero que vayamos a comer a algún lugar. Porque vamos a pasar sacando a Gustavo. Porque le vamos a ir a celebrar su cumpleaños. Porque yo escuché que es un video. Tú dijiste que hoy es el cumpleaños de Gustavo. Y cabal gente. Nos fuimos. Miren. Fuimos al. Al restaurante. Al restaurante. Al restaurante que se llama. La Vía San Francisco. Cuando yo les hablo de la Vía San Francisco. Les estoy hablando del restaurante de la Highlight de Gotera. Está un restaurante. Más o menos. Caro. Casi ando como un poco parecido al precio del pollo. Del pollo campestre. Pero las instalaciones son diferentes. Todo es diferente. Y hay platos. De todo tipo. Por cierto. Les tengo un videito ahí guardado. Que un día de estos me invitaron. No me invitó mi novio. No me voy a estar pensando ahí. Una tía me invitó a comer ahí. Y hice un pequeño video. Que se lo voy a subir más adelantito. De ese lugar. Para que ustedes lo conozcan. Pero ya les estoy hablando de cómo es la cosa. Fuimos a comer al restaurante de la Highlight de Gotera. Eso fue otro nivel. Y. Súmenle que fue en la noche. Ay no me gusta. Eso fue increíble. A mí me gusta ir. Le digo a Inmer. Una vez que veníamos. Va Inmer. Inmer a mí me gusta andar de noche. Es más bonito. Ajá. Por las luces y todo. Se emociona. Inmer se enoja. Que a mí me agarra la tarde. En Chilanga. Porque a él no le gusta venir manejando la noche. Yo lo comprendo. El niño es un motorista responsable. No. Es que es bien raro venir manejando la noche. Ajá. Entonces yo por eso lo comprendo. Y por eso nunca esperamos la noche. Pero ese día fue súper increíble. Entonces. Se van a decir. Gladys. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo te viniste? Antes el tío Pollo nos pagó el transporte que nos llevara y que nos trajera de regreso. Ahí les dejo el detalle. Ahora vamos a escuchar las versiones de los demás integrantes de este canal. Yo soy el último. Vamos a empezar por papá. Yo soy el último. Ajá papá. Ajá. Estaba platicando con los suscriptores acerca de la visita del tío Pollo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Es el día que fuimos. Ajá. ¿Cómo se sintió usted papá? Yo me sentí alegre porque son nuevos amigos que habían hecho. Conocemos bastante gente que somos amigos hoy. Y que lo vienen a buscar a uno va papá. A uno lo vienen a buscar aquí. Se siente uno bien querido va. Sí, bien alegre que viene la gente que nunca hemos platicado y han venido a la casa aquí. Cabal. Y eso es para todo. Cualquiera que nos quiera visitar es bienvenido en la casa. Las puertas están abiertas. Ajá. Noche de cierre. Loco. Entonces son bienvenidos cualquiera que nos quiera visitar. Nosotros estamos aquí. Si quieren venir sin avisarnos pues también no importa. Miren el tío Pollo se aventuró. ¿Cómo se sintió usted cuando fuimos a comer a ese restaurante papá? Que yo allí nunca había ido. Va. No. No conocí allí en Gotera. ¿Ah sí? ¿Y le gustó la comida? Sí, me gustó. Va que estaba buena. Buena comida. Sí. Y eso ellos lo regalaban. Sí. Ah, pues sí. Y va que los dio a escoger todo lo que querían. Sí. Dijo pidan lo que ustedes quieran, dijo. Sí. Papá creo que fue una pechuga la plancha que se pidieron va. Sí, yo pedí el típico. Ajá. Ese estaba bien rico. Pero este, este, ahí es bien caro. Es caro. Ahí es caro. Sí. Se fijó el tipo de comida que sirvieron y cómo nos sirvieron la comida. Allí es cariñoso. El caldito. Ajá. Es que para decirles que el, el, va que primero los pusieron en una tacita, un, eso se llama consomé. Una cosita que nos pudieron, que nos pudieron limón y todo eso va. Sí. Bien rico. Sí. ¿Cómo se sintió usted feliz, papá? Ah, yo ese, ese tarde pues era noche, ya era noche. No, che, pues sí, que eso fue lo bonito. No, me siento alegre que la gente los han venido a visitar, que nunca, no, no creíamos nosotros que tal vez la gente venía a acompañarlos aquí y ir a ese comedor ahí tan caro. Sí, y bonito. Sí, bonito. Sí. Es bonito allí. Va. Yo nunca había llegado allí. No, yo era la segunda vez. Ah. Ya había ido una vez yo con mi tía Daisy. Ah. Ella fue la que me llevó allí. Yo nunca había ido. Ah. Sí, pero allí es bien caro. Es caro. Sí. Vaya, Imer, ahora tu opinión. Una lecia. 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 Lecia le dio un librito. Vaya, mami, contanos tú cómo te sentiste ese día. Muy feliz. Ajá. Y también muchas gracias por venir sin avisar. Ajá, ¿verdad? Fue divertido. Sí. Y gracias por la comida. Ajá. Que yo lo vendí. Vaya. Ahora, Imer, vamos tú. Me toca a mí. Me vamos a componer para decir unas buenas palabras. Ajá, loco. Decí lo que te salga. Yo esa noche me sentí muy feliz. Y gracias a él fuimos ahí. Ay, mira, mami. ¿Qué? Me salió una pelotilla de esa. Ah, esa ampolla, por tanto, cuando le dabas con el palo. Y tú. Ajá, y también a las muchachas que andaban con él. También a las muchachas que andaban con él, papá. Son bonitas, papá. ¿Ah? Son bonitas. Bonitas, ¿verdad? No. No. Esa papá. Tan ampolla que la abuela va durmiendo. Ajá, Imer, ahora continúa. Sí. Te corté la inspiración. Usted tiene la culpa porque usted la dijo. No. Va. Sí. Se me olvidó. Ay, perdonen. Que le quito la inspiración a Imer. Ajá, dijiste que te sentías muy feliz. Y agradecido por venir sin avisar y por los consejos que me dio. Ajá, te aconsejó. Sí. Vaya buena, tío, pollo, buena. Ajá, mira. Y gracias por llevarlos en la noche a comer allá. Sí, fue bonito, va. Se sintió como que él era de la familia y como que sentía algo. Como una conexión, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Sí, no, 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 ni ellos, lo bonito de ellos, ¿verdad, papá? Es que ellos no son indiferentes a uno, lo tratan a uno bonito, como que uno fuera parte de su familia. Sí. Como, como eso, así lo sentimos nosotros con ellos. Contento. Ajá. Sí. Sí, eso, sí. Yo, allí, lo que me gustaba, cuando llegué. Es que lo agarraran de la mano. Me agarraba una muchacha. ¡Ah! Ya decía yo. Ajá. Ya lo voy a dominar fuera. Y bien, y bien. Digo, ya está. Así es que hay galán tener amistad es bueno con la gente. Sí. Que le tienen lástima a uno, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. La verdad que sí, nos sentimos muy queridos. Este, muy que ellos no, o sea que. Yo siento que la mayoría, que los suscriptores que yo tengo, son gente bien que se da a querer. Porque todos los suscriptores que nos han visitado, son gente que han dejado huellas en nosotros. Desde la primer suscriptora que nos visitó, que fue la amiga Rosa, por cierto, y no han ido a suscribirse a su canal, vayan. Se llama Rosy Variedades y Má, ¿verdad? Variedades con Rosy, algo así. Pueden ir y suscribirse. Y ahí nos visitó. ¿Quién nos visitó después? Y el agua del TV. No, esos son canales. Estoy hablando de los suscriptores. ¿Quién nos visitó? Y Silvia. Cardosa. Ajá, que fuimos nosotros con ella. Ajá, Silvia y ahora el tío Pollo. Entonces yo creo que todos han tenido una conexión con nosotros. Igual nosotros nos sentimos súper conectados. Súper conectados con ustedes, que son parte de nosotros. Yensi es un canal, mami. Sí, esas son visitas que uno hace a otros canales. Y los suscriptores son diferentes. Entonces nos sentimos muy amados, muy queridos, este, de parte de ustedes. Y miren, papalejito ahí me está diciendo, ¿y cuándo vamos a hacer videos? Me dicen. Este, bueno, amigos. Que me vuelvan a agarrar de la mano. Que venga a visita y que le agarren de la mano. Nah, es por cierto, y si traen chicas mejor, ¿verdad? Y lo bueno, que se lo llevan, no lo bajaron aquí. Porque aquí no lo podían agarrar de la mano. Bueno, amigos suscriptores, esto ha sido todo por este momento. Cuídenseme mucho, que Dios los bendiga. Ya les contamos la historia del tío Pollo. Así que nos vemos en el próximo video.